Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, querría agradecerles a todos ustedes su presencia, así como la presidencia de José Manuel Pérez, Marzábal. José Manuel es abogado especialista, especializado en temas de derecho, pero orientado a las nuevas tecnologías. Es licenciado en Derecho por la Unidad de Barcelona, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Mánster, doctorando Convención Europea en la Universidad de Barcelona y, aparte, colaborador en diferentes instituciones formativas como profesor especialista en estos temas. Todos sabemos que la tecnología hoy día está yendo a una velocidad tremenda, la tecnología a través de Internet, los desarrollos de negocio a través de Internet, estos modelos de negocio, pero también sabemos que la normativa, la ley, siempre va detrás del negocio, va detrás de todos estos nuevos aspectos que están surgiendo en este mundo. A veces, esta normativa, pues sabemos que coarta determinado tipo de actividades y, por otro lado, es fuente también de oportunidades, por qué no decirlo. Creemos que es una magnífica oportunidad para todos nosotros el contar con José Manuel para que nos aclare, para que nos dé sus puntos de vista sobre la aplicación de la normativa a este tipo de nuevos modelos de negocio y, sobre todo, si ustedes están entrando en este mundo y están desarrollando nuevas ideas, nuevos emprendimientos, que desde luego puedan consultar con él si eso que están haciendo es legal, está bien, o es una nueva mega-blog que están creando sin saberlo. Así que, José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros de su presencia aquí. Agradecer también la amable introducción y la invitación de la Escuela de Organización Industrial para charlar, conversar un poco con vosotros acerca de los aspectos legales de las plataformas electrónicas. Además, hay varios motivos de satisfacción. El primero es la metodología de este formato de exposición y luego preguntas y respuestas, lo cual entiendo que es mucho más dinámico y enriquecedor para todos. Hablaré aproximadamente una hora o tal vez menos y luego las preguntas y respuestas daremos amplio margen para las mismas y espero que formuleis cuantas preguntas deseéis. Asimismo, también me alegra poder orientar esta presentación a emprendedores porque, sinceramente, son, y siempre lo digo, tanto a clientes como en los eventos públicos, los héroes cotidianos, los que creo que nos van a sacar de esta situación macroeconómica difícil y que, además, con un ecosistema que no necesariamente favorece a los emprendedores, están saliendo adelante, están sacando nuevos proyectos, tanto en España como en la Unión Europea y con carácter global. Sí quisiera hacer un par de disclaimers y espero que no consideres que abuso de mi condición de abogado respecto a mi presentación. El primero es que, bueno, en condición de abogado, según el código deontológico de los abogados, no puedo hacer referencias directas o indirectas a mis clientes, con lo cual, si hablo de mis clientes, será de forma anonimizada. Intentaré dar, no obstante, cuantos más ejemplos posibles, no solo de clientes, obviamente, sino sobre todo aquellos que más se conocen o que son de referencia en el mundo de las tecnologías y en el mundo de los aspectos legales de las tecnologías o de la alta tecnología o de las plataformas electrónicas en general. También me alegra poder hablar de algo que me apasiona, como es Internet y cómo son los aspectos legales de Internet y poder compartirlo con vosotros. El segundo disclaimer es que, además de información, voy a facilitar o voy a formular mi opinión. En muchos casos, ya desde el principio y con carácter generalizado, utilizaré esa expresión bloguera de In My Humble Opinion. Así que, cuando formule mi opinión, será con el In Ho delante. Dicho esto, veréis que mi presentación, y eso está al final, en una de las diapositivas que no referiré, pero que si hacéis a la misma, podéis leerla. Esta presentación tiene una licencia Creative Commons. No sé si alguno de vosotros conoce los Creative Commons. ¿Sí? Ah, veo bastantes casos. Bien, pues está sometida a Creative Commons, que es un tipo de licencia al que me referiré cuando hablemos de los derechos de autor y el valor de las ideas. Estaba hablando, precisamente, antes de empezar esta conferencia, de cuántas cosas o del dinamismo de los cambios que se están produciendo, tanto a nivel tecnológico, en las plataformas electrónicas, vemos la pujanza, por ejemplo, de las comunidades virtuales, los mercados bilaterales, etcétera, ya me referiré posteriormente a los mismos, y también en cuanto a los aspectos legales. Por ejemplo, hay una propuesta de reforma de la Comisión Europea de la normativa de protección de datos, que incluye un reglamento comunitario respecto a la protección de datos, varias sentencias, entre ellas, bueno, no es una sentencia, el caso Megablog, de cómo se ha cerrado de forma bastante dramática, si me permitís la expresión, esa web y las implicaciones que tendrán. Veremos cómo se resuelve judicialmente esa solución. También hay un caso, una sentencia del Tribunal Supremo respecto a la normativa de protección de datos, y cómo casa esta con la directiva comunitaria, en concreto la cuestión del tratamiento legítimo por parte del responsable de Fichero, que se recoge en la directiva comunitaria y no así en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el reglamento que la desarrolla. Y muchos otros casos que vemos que, incluso esta misma semana, ha habido alguna sentencia, por ejemplo, en Londres, respecto a la Digital Economy Act y su relación con los intermediarios, que veremos hasta qué punto puede tener referencia a nivel estatal. Hablaremos también del rol de los intermediarios, y si me permitís para frasear a golpes bajos, son malos tiempos para los intermediarios, y luego veremos por qué. Bien, la secuencia de mi presentación va a ser, en principio, una contextualización de esos aspectos legales, bueno, primero del ecosistema, de la nueva economía en general, posteriormente la contextualización de esos aspectos legales y cómo se aplican a las plataformas electrónicas, orientándome, o trataré de orientarme todo el rato a los emprendedores, y posteriormente unas propuestas de mejora a modo de corolario, a modo de conclusiones de toda mi exposición y que también sirvan, de alguna forma, para generar valor y de breve o de concisa guía de buenas prácticas para vuestros proyectos empresariales. Mi presentación tiene un punto de partida, una base, y es que entiendo que se ha de modificar radicalmente la forma de pensar o el pensamiento legal aplicado a las plataformas electrónicas. Hasta ahora siempre la parte legal ha seguido ese principio técnico de los sistemas heredados informáticos, es decir, ha sido reactiva y no proactiva. Yo creo que en el mundo de la alta tecnología de las plataformas electrónicas en concreto se ha de modificar esa forma de pensar y se ha de hacer desde un principio, incluir ese pensamiento legal en el plan de negocio. No, digamos, reactivamente o como si fuéramos bomberos, que es lo que, por ejemplo, en mi caso es lo que sucede habitualmente, se accede a los abogados cuando ya tenemos el problema adelante o cuando ya se ha lanzado el modelo de negocio. Entiendo que eso es tarde y que es un error, un error que puede ser crítico, sobre todo a las idiosincrasias de las plataformas tecnológicas. Intentaré aplicar ese principio de forma que el derecho de las nuevas tecnologías o, a mí me gusta más, de la alta tecnología maximice el valor del proyecto y minimice los riesgos legales. Es decir, no simplemente sirva para evitar la imposición de infracciones o sanciones, sino que también sirva para generar valor. Yo creo que un claro ejemplo es la cuestión de la propiedad intelectual. ¿Cómo el derecho puede servir para maximizar el valor de un producto o de un servicio? Lo podemos ver con las licencias Creative Commons, que es una opción estratégica, o con las GPLs, las licencias de software libre, código abierto, etcétera, con casos de éxito como puede ser el de MySQL o el de AOS, la startup española. El ecosistema que tenemos delante, esa nueva economía que acuñó Kevin Kelly, tiene tres aspectos, tres rasgos íntimamente relacionados y que yo creo que caracterizan perfectamente en qué consiste esa nueva economía o sociedad de la información o sociedad del conocimiento. El término da un poco igual, aunque no necesariamente sea neutro, y qué implicaciones tiene a nivel estratégico, tanto de negocio como legal. Esos tres aspectos, uno se refiere al concepto espacio-tiempo, es decir, Internet sigue un ritmo vertiginoso, un ritmo muy rápido basado en la innovación, siendo Internet el sistema de organización de dicha economía. El segundo aspecto, lo del espacio-tiempo que comentaba, es el carácter global de Internet. Ahora mismo, cualquier pyme puede lanzar una aplicación, ponerla en el App Store o en el WeStore o incluso en el Chrome Store, bueno, ahora se va a llamar, denominar Google Play, lo que os comentaba de los cambios desde ayer, Google Play, por cierto, ayer salió el nuevo iPad, supongo que todos habéis oído hablar del nuevo iPad, asociado a esa tendencia del post-PC, que podríamos debatir en el turno de preguntas y respuestas, si estamos en una era del post-PC o no y qué impacto puede tener el nuevo iPad, bueno, de hecho ha tenido ya el nuevo iPad y las tabletas inteligentes al respecto. Bueno, lo que os comentaba, ese carácter global, o sea, cuando lanzamos un negocio, lo podemos lanzar con mínimos costes de infraestructura, incluso con mínimos costes transaccionales a todo el mundo potencialmente. El tercer rasgo fundamental relacionado con la innovación es el valor de la propiedad intelectual, en su acepción inglesa, es decir, propiedad intelectual e industrial, en el ámbito de la nueva economía. Es un rasgo fundamental. Lanzamos cualquier modelo de negocio y debemos pensar si infringimos, por ejemplo, una patente, y lo estamos viendo constantemente a nivel de hardware con las patentes entre Apple, Samsung, Motorola, etc., las licencias, Fran, etc., y lo que llaman las patent wars, que estamos viendo en Alemania, en Australia, incluso en España al respecto, y son continuas, yo creo que relacionadas con un tema de posicionamiento en el mercado y creo que es un claro ejemplo de toma de decisiones estratégicas basadas en aspectos legales. Otro ejemplo sería la adquisición de Motorola Mobility por Google, seguramente fue fundamental en esa decisión el portafolio de patentes de Motorola Mobility, dada la flaqueza, entre comillas, del portafolio de patentes de Google versus otros actores en el mercado. Yo creo que estos tres factores determinan claramente que debemos cambiar un poco nuestra forma de toma de decisiones estratégicas, los modelos de negocio en el ámbito de Internet y esa estrategia legal, y de ahí, insistiré, a riesgo de ser pesado, lo importante de que el pensamiento legal forme parte desde el plan de negocio de nuestra aventura empresarial, no de forma reactiva, sino de forma proactiva. Bien. Los aspectos legales de Internet son las reglas del juego. Es una variable que podemos controlar o no. Yo tengo la percepción, y así me lo indican los principios de la experiencia, de mi experiencia, de que muchas veces los dejamos un poco de lado, lo que os comentaba, de acudir al abogado cuando tenemos un problema en o antes, o incluso cierto desconocimiento a nivel, por parte de los empresarios, o de los emprendedores también, de los aspectos legales, cómo podemos utilizarlos para lo que os comentaba, maximizar el negocio, qué parte de nuestro negocio puede generar un riesgo legal, etc. Entonces, ante eso, yo creo que es mejor intentar controlar esa variable y adecuarnos a las reglas del juego. Sí es cierto, al menos a mi juicio, que el derecho no casa bien con las tecnologías y con el nivel de innovación de Internet, en el sentido de que Internet, como decía, es global, en cambio el derecho no es necesariamente global, más bien tiende a ser nacional, salvo, bueno, hay cuestiones supranacionales, tenemos la comunidad europea, etc., pero no es el mundo entero, tenemos la aldea global de Maglujan, por un lado, y los derechos nacionales, por el otro. Un claro ejemplo, tema patentes, o tema marcas. Los nombres de dominio, registramos un .com, muy sencillo, vía online, etc. Luego hablaremos de los nombres de dominio, de los nuevos nombres de dominio genéricos superiores, etc. Y en cambio, para registrar una marca, tenemos que ir a la oficina española de patentes y marcas, en el caso de que estemos en España, luego si queremos la comunitaria, podemos solicitarla, o las internacionales, etc. Pero añadiendo capas de marcas con los costes añadidos que ello implica. Es un ejemplo, hay más, tema, por ejemplo, de protección de datos de carácter personal. Hay, por un lado, la cultura americana, eso la hay que acudir a Facebook, o cualquier plataforma social americana, de hecho, si os fijáis, casi todos los actores, o gran parte de los actores mayores, provienen de Estados Unidos, aunque esa tendencia se está modificando, con Alibaba.com, en China, etc. Pero bueno, Facebook, Google, etc. Con ese derecho americano de protección de datos, que es mucho más liberal, que el del derecho comunitario de protección de datos. Tampoco necesariamente casan bien. Además, en Estados Unidos, los derechos de carácter personal se consideran un activo de la empresa, cuando en la Unión Europea, en cambio, forman parte de los derechos personales de las personas, están protegidos constitucionalmente, mediante una ley orgánica de protección de datos de carácter personal, etc. Bien, al tratar los aspectos legales de las plataformas electrónicas, voy a intentar seguir el ciclo de vida empresarial y intentar vincularlo a esos aspectos legales a modo de checklist, de cómo podemos tener en cuenta o qué aspectos legales debemos tener en cuenta. Voy a hablar de tendencias, lógicamente voy a hacer alguna introducción o contextualización legal y luego también intentaré añadir la aplicación o consecuencias de dichos aspectos a nivel práctico. Bueno, yo creo que empezamos con el mundo de las ideas. La propiedad intelectual, que decía esa acepción sajona que incluye tanto la intelectual como la industrial. Lo que os comentaba, estamos ante seguramente un ecosistema de innovación sin paranuón, como es Internet, y vemos que surgen innovaciones cada dos por tres, no solo de productos, sino también de procesos. Es decir, no necesariamente un nuevo software, o no solo un nuevo software, sino también nuevos procesos de Internet. Y eso también tiene sus implicaciones a nivel de modelos de negocio. Por ejemplo, Open Data. En el Reino Unido, el gobierno está fomentando no solo el emprendimiento, ahí tenemos la Silicon Roundabout de Londres, sino también el Open Data, que el gobierno facilita todos sus datos públicos para que se puedan crear aplicaciones o webs o servicios web a partir de esos datos liberados al público, de dominio público. Muy interesante. Hay algunas propuestas en ese sentido en el Estado español. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña está intentando fomentar esa cuestión de los Open Data. También, por cierto, tiene una guía bastante interesante de uso de redes sociales, la Generalitat, en su sitio web, os puedo facilitar el enlace al final de la presentación. Y vemos que esos modelos de negocio no paran. Pinterest, seguramente una web, ¿alguien conoce Pinterest? Una red social que está teniendo un impacto muy notable, un crecimiento, si no es pronunciar, muy rápido, comparable a Facebook, por ejemplo. surge, explota, se populariza y, bueno, ya empieza a tener algunas cuestiones, hay un debate subyacente respecto a si cumple o no la normativa de propiedad intelectual. De otras cosas, bueno, los que conozcan esa plataforma, Pinterest, lo que te permite es vincular fotografías o fotografías de artículos a tu board, la tecnología que utiliza Pinterest, o a tu perfil. Es una plataforma muy visual y, como digo, de bastante arraigo, sobre todo en Estados Unidos. Veremos su llegada a España. Yo creo que puede ser muy interesante para fotógrafos, por ejemplo, o empresas relacionadas con el mundo de la imagen. El tema de la propiedad intelectual es curiosa porque si leemos en el caso de Pinterest las condiciones generales, deriva la responsabilidad del cumplimiento al usuario, es una forma estratégica de derivar responsabilidades, intenta aplicar la normativa americana, obviamente, bueno, la jurisdicción es americana, etc. De hecho, eso es una tendencia generalizada. Si os leéis las condiciones generales de todas las plataformas web extranjeras en Google, todas las americanas, la jurisdicción, el derecho aplicable siempre es el americano. No sé si alguno de vosotros tiene el hábito de leer las condiciones generales y la política de privacidad de las webs que utiliza o de los servicios web que utiliza. ¿Nadie? Bueno, si os fijáis, es curioso porque vais a Facebook España, os miráis la política de privacidad y el copyright, los derechos de autor y veréis la clara aplicación de la americanización del derecho. La americanización que yo creo que es una consecuencia, es en realidad una globalización del derecho. También como abogado, cuando tratamos con aspectos de plataformas electrónicas, debemos tener en cuenta el derecho comparado, no solo el derecho español. Incluso en el caso de Facebook veréis que hay un formulario interactivo HTML para solicitar la retirada de contenidos. En Estados Unidos ellos tienen la ley que se denomina Digital Media and Copyright Act, la ley comparable en España sería la ley de servicios de sociedad, información y comercio electrónico, los artículos de responsabilidad o mejor dicho de exclusión de responsabilidad de los intermediarios. pero no son necesariamente iguales. En cualquier caso, Facebook, incluso el Facebook España, aplica el derecho americano. Las posibilidades de exclusión de responsabilidad de la Digital Media and Copyright Act, no de la Ley de Servicios de Sociedad de Información y Comercio Electrónico. Por cierto, respecto a las patentes, añadir también lo que os comentaba de la americanización del derecho, la globalización, etcétera, varias cuestiones. La primera, en Estados Unidos se puede patentar el software. En España y de acuerdo al convenio de Europa, en Europa, en principio no se puede patentar el software, de hecho, en la ley de patentes están excluidas las patentes de software. Sin embargo, si intentáis registrar una patente de software tanto ante la Oficina Española de Patentes de Marcas como la Oficina de Patentes de Múnich, tal vez lo consigáis. Otra cosa es la solidez de dicha patente. El tema de las patentes de software a modo de reflexión un emprendedor debe pensar yo he desarrollado una aplicación para Android o para Android iPhone o para Android iPhone y todas las plataformas que se disponen en la actualidad que son muchas y de hecho cada vez más. Incluso ahora Windows ha lanzado su plataforma para móvil con el soporte de Nokia. si es interesante o no patentar el software. Bueno, es una decisión estratégica pero claro, patentar el software significa primero obtenerla, segundo los costes que supone que son elevados y tercero protegerla ante posibles infracciones de patentes. son costes muy elevados para una PyME o para los emprendedores en general tal vez no sea la mejor opción hay otras opciones secreto empresarial acuerdos de confidencialidad derechos de autor que también protegen al software es el caso de nuestro derecho etc. Y como os comentaba también la cuestión de esa guerra de patentes que citaba aludía al principio que vemos sobre todo en el sector de tabletas inteligentes en telefonía móvil vemos una profusión de demandas por infracción de patentes entre los grandes operadores que como comentaba al principio en mi opinión se refiere a una cuestión de posicionamiento en el mercado incluso relacionadas con temas de estándares estándares tecnológicos con la 3G la 4G etc. realmente complejo incluso a nivel de licencia sin intentar profundizar para no tecnificar en exceso esta presentación las licencias de tecnología que en el caso de la propiedad industrial si no hay un estándar aceptado por la industria en cualquier caso un operador con posición de dominio en principio está obligado a ceder una licencia en términos razonables de dicha tecnología seguimos en el mundo de las ideas ahora pasamos a los derechos de autor aquí también inevitablemente hay novedades una de ellas es las licencias Creative Commons que si os habéis fijado como usuarios de internet o como emprendedores se están extendiendo hay modelos de éxito como puede ser Jamendo para el tema de distribución musical pero muchos de los de los actores multimedia como puede ser Google Flickr Vimeo YouTube etc. ya utilizan las licencias como opción las licencias Creative Commons podéis elegir cuando vosotros dentro de lo que es los contenidos generados por usuarios o los user generated contents cuando subís contenidos a la red a las plataformas web 2.0 podéis elegir qué tipo de licencia vais a conceder a vuestros contenidos y veréis es fácil de comprobar que podéis elegir qué tipo de licencia utilizáis las Creative Commons tiene una clara analogía con las GPL las licencias de software libre en muchos casos son son parecidas aunque en principio las licencias Creative Commons no se pueden aplicar al software o son de difícil aplicación al software por cierto la casuística y el espectro de licencias de software libre es bastante amplio las hay de más o menos liberales esa es otra opción estratégica a la hora de elegir el tipo de licencia de licencia que deseéis además en el ámbito de los derechos de autor en internet dos cuestiones la primera lo que os decía intentar maximizar el valor del negocio entonces ahí es interesante obviamente tomar una decisión estratégica pero que sea fundamentada tener en cuenta todas las opciones hay modelos de negocio basados en software libre MSQL como decía antes es un caso de referencia pero hay muchos otros que licencian el software y el negocio viene a través de los servicios servicios de mantenimiento actualización consultoría etcétera con lo cual lo que os comentaba intentar tener en cuenta esas opciones de licencia o aspectos legales para maximizar el valor de vuestro negocio y el segundo es que creo que hay un debate un debate importante en vigor plenamente vigente respecto al tema del copyright de hecho hay varios debates este es uno más al copyright en el ámbito de internet digamos lo vemos claramente megabloat es un caso concreto la industria de contenidos versus opciones más liberales en cuanto a la distribución de contenidos online eso es un debate interesante en España por ejemplo no solo en España sino en general vemos una tendencia clara a leyes al respecto de reciente aplicación de hecho he entrado en vigor hace días la ley sin deber por ejemplo para una comisión de propiedad intelectual que puede retirar que puede bloquear webs al respecto tener en cuenta si tenéis una web un blog etcétera que pueda enlazar a contenidos susceptibles de infracción o considerados ilegales que os pueden bloquear la web si bien antes había que ir al juzgado etcétera y de hecho la jurisprudencia española es bastante estoy tratando de buscar el término al respecto pero ha considerado que los enlaces no suponen una infracción de forma consistente además la comisión de propiedad intelectual de acuerdo al tenor de la ley sin deber cuya aplicación es básicamente una modificación de la ley de servicios social de información en comercio electrónico si considera que hay un enlace a contenidos ilegales puede bloquear esa web hay que tenerlo en cuenta según vuestro modelo de negocio la web que tengáis o incluso un blog si enlazáis a contenidos susceptibles de infracción que os puedan bloquear vuestra web yo creo que eso genera cierta incerteza jurídica porque determinemos que es infracción o no y sobre todo derivar esa responsabilidad al titular de la web o del blog es complicado entre otras cuestiones porque claro no todos los titulares de webs o blogs tienen o conocimiento legal o acceso a un abogado que les asesore bien siguiendo con los emprendedores a la espera de la bueno de que se apruebe la ley de emprendedores no sé si habéis leído en la prensa de color salmón que está hay un plan se proyecta legislar o promulgar una ley de emprendedores que facilite el emprendimiento en España a la espera de esa ley lo que estamos viendo es que en España cada vez hay más centros de innovación y cada vez hay más empresarios que intentan hacer sus proyectos de tecnología esa cultura es relativamente reciente y no está tan extendida tal vez como en otros países donde dicha cultura emprendedora tiene más arraigo el tema de las empresas del garaje de Estados Unidos es un claro ejemplo que tenemos todos más o menos cercana en España digamos que es incipiente seguramente no pero emergente en cualquier caso hay que tener en cuenta como emprendedor cuando negociamos con sociedades inversoras o sociedades de capital de riesgo o simplemente gente los business angels etcétera que nos vayan a capitalizar o a financiar nuestro proyecto ¿cómo negociar esa capitalización? Fundamental es el aspecto contractual en mi opinión para ello digamos que ese recurso se implantó con los digitales es los acuerdos de confidencialidad los non-disclosure agreement que se van extendiendo confidencialidad es un aspecto clave pero también los pactos de socios los pactos con el con el socio capitalista respecto a cómo gobernar la relación cómo resolver los conflictos también importante la cuestión de que la cláusula de no competencia habrá sociedades inversoras que en principio no querrán invertir en sociedades o en proyectos web que puedan competir entre sí o tal vez no o tal vez invertan menos en el nuestro y esperen una mejor opción interesa regularlo contractualmente lógicamente el tema de la propiedad intelectual industrial que os he citado al principio también lógicamente resulta sensato y conveniente incluir una cláusula al respecto en el contrato con los socios capitalistas la cuestión del acuerdo de confidencialidad no sólo para emprendedores en general es un recurso que yo recomiendo encarecidamente y me parece un claro ejemplo de buenas prácticas en el en el mercado bien cuestiones de marca como os decía son de carácter nacional en el mundo web el mundo web 2.0 sobre todo resulta fundamental por varios motivos el primero por la cuestión de los nombres de dominio que yo creo que han adquirido un rol principal versus las marcas de hecho las marcas empiezan a adquirir en algunos la mayoría con algunas excepciones como puede ser por ejemplo la que aparece en la diapositiva un rol secundario un rol de de solidificar el dominio registrado o sea como protección sobre todo en el caso de de emprendedores pequeñas empresas lo primero que se hace es registrar el nombre de dominio y luego la marca o hacerlo paralelamente que seguramente es algo más 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 interesante es decir una marca registrada que coincida con un nombre de dominio registrado aunque también se puede soportar mediante una razón social que legitima también los nombres de dominio es un nombre de dominio sólido que difícilmente nos van a quitar además otra novedad también de hecho se está en fase de registro son los nuevos nombres de dominio genéricos superiores no sé si habéis oído hablar al respecto de los mismos tipo .brand .tel de hecho ahora mismo podéis solicitar el registro bueno pues además de los .com .org etcétera hay unos nuevos nombres de dominio de un espectro muy amplio que se puede solicitar su registro en la actualidad de hecho el registro comenzó a principios de año veremos cuantos conflictos genera porque son nombres de dominio tan amplios que de hecho generan entiendo conflictos versus otros nombres de dominio y conflictos versus marcas al cual ya estamos habituados supongo que conocéis el proceso de recuperación bueno de resolución de conflictos respecto a los nombres de dominio mediante arbitraje soluciones de arbitraje etcétera no sé si estáis familiarizados al respecto bueno en el caso de los nombres de dominio a diferencia de las marcas normalmente no se tiende a ir al juzgado sino que se hace es ir a acudir a a la política de resolución de conflictos de la ICAN que acude al arbitraje en el arbitraje hay distintas sedes la más conocida es la de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Industrial y por un módico precio de unos algo más de miles dólares puede recuperar tu nombre de dominio en caso de que alguien con mala fe lo haya registrado previamente y lo utilice en el mercado y coincida con tu derecho legítimo es decir por ejemplo tu marca etcétera es una solución bastante utilizada la del arbitraje para la recuperación de los nombres de dominio otra cuestión clave en el ámbito de la Web 2.0 es el de las redes sociales os habéis fijado seguramente que muchos anuncios ahora tienden a referirnos al perfil de Facebook del anunciante en vez de hacerlo a su sitio web de hecho el otro día el director de 20 decía que la web ya no le importaba su web no le importaba mucho lo que le interesaba ahora era su perfil móvil bueno pues con las marcas algo parecido o mejor dicho con los sitios web algo parecido ahora nos referimos más a los perfiles de Facebook o de redes sociales Twitter por ejemplo bien ante esa pujanza de las redes sociales en mi opinión resulta clave tanto a nivel en este caso es universal no solo para emprendedores sino también para cualquier actor económico el plantearse qué nombres de dominio vamos a registrar qué marcas de dominio vamos a registrar pues perdón qué marcas vamos a registrar en qué países de qué clases si es mixta si es de productos de servicios etcétera bueno hay distintas marcas así como las vanity urls no sé si habéis oído hablar de las vanity urls las vanity urls son los subdominios de sitios web o de plataformas de redes sociales como Facebook entonces facebook.com barra EOI por ejemplo por el foro en que nos encontramos sería la vanity url de EOI y esas vanity urls son muy valiosas por distintos motivos lógicamente por el tema de branding me parece de sentido común también por los los permalinks y los resultados de búsqueda entonces además hay varios servicios web para ello que podemos comprobar qué vanity urls hay registradas de la url que nosotros queremos registrar como empresa o como proyecto empresarial o incluso a nivel de marca personal lo podéis comprobar fácilmente hay varias hay varias webs al respecto en internet e interesa hacerlo desde un principio de forma global y ponderada de hecho ya abusando de esas buenas prácticas tener en cuenta los aspectos legales es decir si tenemos la titularidad para poder registrar todas esas urls que pretendemos registrar también relacionado con esto la cuestión yo me encuentro muchas veces que normalmente se refieren los empresarios su inquietud primera son la protección de datos de carácter personal y de hecho la tendencia es cuando implantas arquitecturas de cumplimiento legal y regulatorio respecto a temas de protección de datos de carácter personal seguir una política de mínimos que se pueda entender sobre todo a nivel de emprendedores y pymes por los recursos que requiere cumplir con la normativa de protección de datos de carácter personal pero la protección de datos de carácter personal y las bases de datos en general tienen tienen una importancia clave a nivel de negocio por varios motivos el primero porque en algunos casos se venden o se ceden las bases de datos o se hace publicidad basándose en los datos que disponemos el ejemplo más próximo que tenemos es tanto Google como Facebook o se toman decisiones estratégicas basadas en los datos y de ahí la importancia de los CRM y recursos similares minería de datos para el tratamiento de datos de carácter personal con lo cual al respecto varias cuestiones la primera parece un aspecto crítico del negocio no solo de cumplimiento regulatorio las bases de datos datos de carácter personal asociado o relacionado con la cuestión de la seguridad de la información y la seguridad del negocio la seguridad informática leemos constantemente noticias de hacking no solo reivindicativo Anonymous está muy activo últimamente y hemos visto varios casos bastante llamativos al respecto pero sí de hacking más intrusivo cracking phishing ataques de seguridad explotación de vulnerabilidades de distintas webs con lo cual es importante porque entre otras cuestiones más allá de posibles responsabilidades y aquí podríamos discernir entre responsabilidad en eligiendo responsabilidad en vigilando civil administrativa penal etcétera la cuestión de las responsabilidades luego abundaré un poquito más es particularmente compleja sino también de daño en la imagen corporativa no repercute favorablemente en la imagen de nuestro proyecto empresarial si tenemos un ataque de seguridad por ejemplo de hecho en la ley de servicios de social información y comercio electrónico se obliga a informar de las medidas de seguridad que se toman y seguramente en el nuevo marco regulatorio de protección de datos de personal a nivel comunitario se exigirá que se comuniquen los fallos de seguridad que hasta ahora es una cuestión más o menos de transparencia si se comunican o no seguramente se obligará de hecho ya se obliga a determinados actores como son los de intermediación y seguramente se extienda a todos los que traten datos de carácter personal esa obligación de notificar ataques de seguridad considerando los volúmenes de ataques de seguridad es una cuestión clave el tema de la seguridad de la información además y relacionado con y hago un pasito atrás para intentar dar dos hacia adelante las bases de datos como os comentaba en primer lugar en Estados Unidos se considera que son un activo de la empresa en Europa no o no necesariamente o no tan sencillamente dado que si son datos de carácter personal son derechos personales con lo cual sucesión no es pacífica o no es tan sencilla si son datos de negocio obviamente si se consideran activos es mucho más sencillo en cualquier caso están sometidas a los derechos sui generis son unos derechos por los cuales específicamente las bases de datos están protegidas y tienen un valor se premia digamos el esfuerzo de crear una base de datos mediante esos derechos de sui generis con lo cual se pueden licenciar normalmente es la solución más sencilla la licencia de dichas bases de datos tenerlo en cuenta también la cuestión de los derechos sui generis que son los derechos específicos de la propiedad intelectual ¿cuántos de vosotros tienen teléfonos tenéis teléfonos inteligentes o tabletas inteligentes? muy bien ¿cuántos de dichos dispositivos son corporativos? ¿nadie tiene un smartphone o una tableta inteligente corporativa? vaya me he chafado a la siguiente pregunta bueno haré otra pregunta y luego una reflexión ¿de qué son iPhone Androids Symbian perdón Android predominan los Android muy interesante muy interesante siguen en crecimiento bueno la reflexión bien me ha ocurrido con frecuencia y creo que es una práctica generalizada o mejor dicho una no práctica el que dichos dispositivos adolezcan de unas políticas de seguridad en el ámbito de la empresa es decir los usuarios corporativos disponen de dicha copia con suerte están inventariadas para cumplir con la normativa de protección de datos por aquello de los dispositivos gestión de dispositivos etc pero no nada más respecto a su uso y su uso no es solo las comunicaciones electrónicas son las descargas de aplicaciones y podemos ver constantemente que muchas de esas aplicaciones si os leéis los permisos ¿cuántos de vosotros se leen los permisos de las aplicaciones? es un buen hábito mantenerlo ¿varía vuestra la vuestra opinión respecto a la descarga o no de la aplicación según los permisos? ¿se lo tenéis en cuenta racional? ¿sí? entonces no utilizáis Facebook ¿verdad que no? era una broma bien lo que os comentaba varias de esas aplicaciones son muy intrusivas e incluso algunas son inseguras con lo cual a partir de una aplicación insegura en nuestro dispositivo móvil corporativo tal vez se entren a los sistemas de la empresa no solo en nuestros bueno una transmisión de virus o acceder directamente a nuestra SIM etc que también puede suceder sino directamente a los sistemas corporativos a las bases de datos corporativas con lo cual conviene implementar entre otras cuestiones las políticas de uso no solo de las aplicaciones de internet sino ya de las redes sociales porque a través de las redes sociales también podemos enlazar a webs que nos generen un trollano o una transmisión de virus o un ataque también ha sucedido evidentemente en internet nadie es invulnerable y eso también puede suceder al uso de las redes sociales sobre el uso de las redes sociales también no solo en términos de seguridad estamos en una sociedad en la que bueno tenemos teléfonos inteligentes tenemos televisiones inteligentes ya están ahí no lo digo por la Samsung Smart TV o Sony Arabia TV o la LG Google TV que va a salir hablan de Apple TV etcétera no por los contenidos más al uso de la programación sino por las posibilidades de conectividad de las televisiones con lo cual es interesante la inteligencia humana también para poder utilizar toda esa tecnología a nuestro alcance con lo cual pasamos digamos del taylorismo en la empresa a empresas que tal vez quieran generar valor mediante empleados conectados el país el país por ejemplo es un claro ejemplo el país está fomentando que sus periodistas sus freelancers sus blogueros etcétera tengan sus redes sociales siguiendo las pautas del país para el uso de para el uso de redes sociales lo cual pueda generar mayor repercusión del país hay otras empresas que también lo pueden hacer normalmente lo vemos más en el ámbito de seguramente de medios de comunicación o empresas digitales como pueda ser Facebook o Google etcétera que todos tienen su bueno todos no pero muchos tienen su Google Plus etcétera es dificultad es difícil o complejo casar eso con la productividad porque estamos conectados según que tipo de trabajo tengamos es difícil ser más productivo y en el ámbito de la empresa española no siempre casa bien el que estemos conectados a redes sociales si se permita eso en la empresa y normalmente se utilizan técnicas como el capado del firewall o directamente políticas que lo restrinjan no de uso sino de restricción directa y lo vemos cuando se negocia con los convenios etcétera lo cual por cierto dado el derecho el carácter personalísimo de los datos de carácter personal se requiere previo acuerdo según la jurisprudencia española para poder acceder incluso a los dispositivos de la empresa cuando los utilice el empleado se requiere un acuerdo previo de acuerdo a la normativa protección de los datos de carácter personal y de interceptación de las comunicaciones electrónicas del código penal interesante tenerlo en cuenta también a nivel empresarial bien en su ensayo la naturaleza de la empresa Ronald Cois hablaba ya de los costes transaccionales y decía que eran uno de los costes que generaban o que generaban más costes en el ámbito de la empresa y que si se redujeran esos costes seguramente se incrementaría la negociación bilateral es decir los contratos y no necesariamente se tenía que constituir una empresa para llevar a cabo una aventura empresarial este ensayo data del 37 si recuerdo bien o sea que tiene unos cuantos años y lo estamos viendo ahora cada vez hay más plataformas de comercio electrónico que nos permiten tanto a clientes como proveedores adquirir bienes o servicios alibaba.com por ejemplo es un modelo un caso una referencia es decir podemos ser una pyme que podemos adquirir productos de China o podemos vender productos en China y esas plataformas están extendiendo a todos los niveles y yo creo que hay un que predominan las estrategias de plataforma a nivel empresarial cada vez vemos más plataformas es decir en el debate en la dicotomía plataformas versus aplicaciones las plataformas predominan e incluso las que son aplicaciones inicialmente pretenden ser plataformas por ejemplo Spotify Spotify es una aplicación de éxito que se inició como una aplicación en Europa ahora se ha extendido a Estados Unidos de ahí las restricciones en el uso entre otras cuestiones por el tema de los royalties y de los costes de las negociaciones con de los costes de las ventanas de explotación con los titulares de los contenidos en Estados Unidos que pretende ser una plataforma ¿cuántos usuarios de Spotify hay en la sala? bien veis que tenéis aplicaciones ahora a vuestro alcance dentro de Spotify con lo cual Spotify intenta aplicar esa estrategia de plataforma para facilitarnos aplicaciones y que además pasemos cuanto más tiempo mejor en Spotify para intentar vendernos publicidad o bueno en su modelo premium las suscripciones premium Google un claro ejemplo o Facebook plataformas que nos intentan acoger en su seno y que permanezcamos ahí cuanto más tiempo posible para intentar vendernos publicidad de la forma más eficaz y eficiente posible en el caso de Facebook no necesariamente al menos no sé si veis los anuncios que os aparecen en vuestro perfil a veces aparecen un poco alejados de nuestro perfil Google es algo más parece que su algoritmo es algo más potente normalmente aparece publicidad de algo que hemos estado navegando últimamente o si utilizamos Gmail de la cuenta de correo de electrónica etcétera incluso los navegadores tienden a ser plataformas Google Chrome vemos que también facilita aplicaciones bien dicho esto que es algo más conceptual y tal vez una discreción a nivel de emprendedores estas plataformas nos permiten salir al mercado global por muy incluso un freelancer que desarrolle una aplicación Android o para cualquiera de las otras plataformas y de hecho creo que es recomendable hacerlo con carácter multiplataforma y la podemos vender en cualquier lado no necesariamente venderla si os fijáis las aplicaciones de los distintos sistemas operativos sobre todo en el sector móvil son relativamente asequibles que si 3.99 2.99 5.99 etcétera entre otras cuestiones porque como son globales tienden a N usuarios con lo cual tienen una capacidad de venta notable y además en algunos casos están soportadas con publicidad de ahí que algunas sean gratuitas bien es decir dos desarrolladores podemos lanzar una aplicación y la vendemos o somos una pyme que produce digamos economía real ¿no? zapatillas o ropa pues podemos ir a alibaba.com y vender nuestro producto otra cuestión es la logística la dejamos aparte por ahora los dejamos a los encargados de logística con lo cual vemos que incluso la economía real podemos salir al mercado y vender a todo el mundo seguramente por cuestiones de logística tal vez debemos reducir nuestro mercado eso es otra cuestión de hecho a nivel español ya hay MRV los otros operadores de logística ya ofrecen tarifas especiales de comercio electrónico bastante asequibles con lo cual acabas comprando no solo libros en Amazon que bueno es seguramente el modelo de referencia sino complejos vitamínicos o comida para el perro incluso a través de internet bien otra cuestión que evoluciona sin parar es la cuestión del marketing y las comunicaciones electrónicas o las comunicaciones comerciales vía electrónica utilizando la terminología legal yo recuerdo cuando iniciaba mi práctica jurídica pues hablábamos del mailing que era enviar cartas y cómo probar el consentimiento de acuerdo incluso a la Lortat inicialmente no sé si alguien de aquí de la sala se acuerda de la Lortat ahora la ley orgánica de protección de datos claro eso lo hemos dejado muy bueno bastante atrás ahora ya hablamos de mailing de enviar correos electrónicos incluso el correo electrónico empieza a ser ya algo un poco obsoleto no necesariamente sino que pretendemos utilizar comunicaciones electrónicas más sofisticadas ventanas frames mensajes multimedia etc al respecto para emprendedores sobre todo para pequeñas empresas que no tengan muchos recursos resulta muy interesante las plataformas de redes sociales porque puedes derivar la responsabilidad del tratamiento y utilizar como canal de marketing esas plataformas de redes sociales lo que os comentaba antes del perfil de Facebook el page de Facebook y hacer tu publicidad ahí y si no vuelcas los datos de los seguidores en tus bases de datos en principio el responsable del tratamiento es Facebook otra cosa es que resulta muy interesante leerse las condiciones para ver quién es el titular de esos datos y qué se puede hacer con esos datos entre otras cosas porque Facebook tiende a acaparar la titularidad de la información que se contiene en su plataforma pero es una opción interesante tenemos un canal de comunicación gratuito entre comillas lo de gratuito lo podríamos debatir también después porque estamos cediendo datos ya sea de nuestros potenciales clientes o ya sean los nuestros en el caso de personas individuales con lo cual nada es gratis si volvemos un poco a lo de las plataformas Google nos ofrece tecnología muy potente que ha reducido los costes transaccionales también entre comillas gratuitamente Gmail Google Earth Google Insights Google Finance etcétera herramientas muy útiles sinceramente de un nivel tecnológico encomiable que son entre comillas gratuitas a cambio de nuestros datos con lo cual no necesariamente son gratuitas pero bueno sobre eso podríamos debatir ahora hago una pequeña disgresión lo digo porque con el Right to be Forgotten con la nueva propuesta legislativa a nivel comunitario cada vez se ponen más peros a ese tipo de plataformas que conceden servicios gratuitamente con lo cual no sé si va a ser sostenible para dichas empresas ofrecer servicios gratuitos a cambio de los datos que era lo que sucedía hasta ahora si cada vez van a tener más reparos entre comillas eso lo podríamos debatir y si hay un abogado en la sala el debate sería seguramente extenso si va a tener sentido económico para dichas empresas tratar dichos datos si luego se va a permitir el Donut Track o sea la tecnología de no seguir o si se va a permitir que se borren los datos o si se ponen cada vez más observaciones legales al tratamiento de esos datos pero eso es una cuestión también seguramente de política legislativa más que de negocio con lo cual vemos que cada vez el marketing es más sofisticado por cierto respecto a las comunicaciones electrónicas más allá de la protección de datos hay una normativa específica o una regulación específica además en el caso español hecho con digamos con con cierta deficiencia legislativa porque se introdujo inicialmente en la ley de servicios de sociedad de información y comercio electrónico y luego se introdujo una modificación vía la ley general de telecomunicaciones respecto a las comunicaciones comerciales vía electrónica porque inicialmente no se introdujo la la posibilidad de que las empresas o el responsable de tratamiento para utilizar la terminología de la ley orgánica de protección de datos de carácter personal enviase comunicaciones comerciales electrónicas relacionadas con un producto o servicio previamente contratada sin el consentimiento del destinatario de dicha de dicha publicidad que inicialmente había sido un cliente eso se posteriormente se modificó vía la la ley general de telecomunicaciones con lo cual si se pueden enviar comunicaciones comerciales vía electrónica de productos o servicios previamente contratados al respecto hay unos requisitos de que hay que hacer la mención de publi de que hay que dar opciones para los derechos arco de acceso rectificación oposición y cancelación que obviamente hay un opt-in-out o sea tú puedes decir que no y que deje de enviarse esa publicidad el derecho de oposición veremos que sucede cuando se apruebe la nueva normativa comunitaria también veremos porque creo que de acuerdo a no sé si la habéis leído una sentencia del Tribunal Supremo respecto a que la ley orgánica de protección de datos no cumplía con la directiva comunitaria de protección de datos respecto al tratamiento legítimo por parte del responsable fichero de los datos de un afectado en la directiva comunitaria de protección de datos de carácter personal se permitía el tratamiento de datos si era para una finalidad legítima lo cual es fundamental por ejemplo para los medios de comunicación pero también para cualquier negocio lícito empresas de marketing de internet que de hecho la sentencia del Tribunal Supremo se refería a un caso de empresas de marketing de internet de explotación de bases de datos y se requería el consentimiento directamente en la ley orgánica de protección de datos no había esa excepción eso no casa con el derecho comunitario de acuerdo al Tribunal Supremo ha fallado en ese sentido con lo cual en principio también habrá una modificación próximamente de la de la LOPB la ley orgánica de protección de datos y o del reglamento de desarrollo de la ley orgánica de protección de datos no sé si se esperarán a que se apruebe la normativa comunitaria o lo harán previamente veremos veremos al respecto en ese frente sí que hay una buena noticia y es que la ley de economía sostenible que trascendió al público por la ley Sinde ahora ley Sinde-Bert contenía una disposición que racionalizaba el procedimiento de infracción de de imposición de infracciones y sanciones por parte de la agencia española de protección de datos con lo cual se introducían elementos cualitativos para para parametrizar qué sanción podía imponer la agencia española de protección de datos no sólo según el tipo de infracción sino también el tamaño de la empresa por ejemplo el tipo de negocio etcétera con lo cual las pymes por su tamaño y por el volumen de facturación en principio en caso de posible infracción del expediente sancionador por parte de la agencia española de protección de datos pues tendrían en cuenta su tamaño las grandes empresas cosa que no sucederá hasta al respecto y si conocéis el régimen de infracciones y sanciones de la ley orgánica de protección de datos de cadáver personal son considerables siendo las las sanciones de nivel alto de hasta 600.000 euros además las sanciones de la ley orgánica de protección de datos de cadáver personal son acumulativas o sea si había varios supuestos de infracción se iban acumulando imaginaros lo que supone en la cuenta de resultados de una pyme una infracción de un volumen de sanción de dicha dimensión como os comentaba antes malos tiempos para los intermediarios si me permitís la expresión la expresión coloquial por varios motivos el primero porque digamos que los titulares o la industria de contenidos ha tendido o tiende a derivar la responsabilidad hacia los intermediarios es mucho más fácil pedir a youtube que retire contenidos que ir usuario por usuario a que retire contenidos de hecho ha habido un caso bastante conocido al respecto youtube contra telecinco en españa casos similares como este ha habido en distintas jurisdicciones en el caso español se decidió al respecto si youtube era responsable por infringir los derechos de propiedad intelectual de telecinco bien el juez español falló en el sentido de que no era responsable porque había implementado tecnología de filtrado de contenidos infractores porque tenía un procedimiento de retirada de contenidos de infracción porque además en las condiciones de servicio de youtube se establece claramente que los usuarios no deberán infligir derechos de terceros etc eso se consideró indemne de acuerdo a las disposiciones de responsabilidad o de exclusión de responsabilidad de los intermediarios de la ley de servicios de información y comercio electrónico que es una implementación de la directiva comunitaria al respecto en cualquier caso parece complicado al menos complejo para un intermediario bien además de eso claro lo que se está produciendo no sé si habéis oído hablar de la sopa la pipa tienen todos unos acrónimos curiosos ACTA etc bueno nuevas disposiciones en Estados Unidos de momento se ha rechazado la implantación de la pipa y la sopa Stop Online Privacy Act Protecting Intellectual Property Right Act es el resultado de esos acrónimos y el ACTA el acuerdo en este caso que se quería implementar a nivel comunitario y que el Parlamento votará este verano si se ratifica si se lo acepta si se ratifica en la Unión Europea o no que directamente derivan todavía más responsabilidad a los intermediarios el ejemplo más próximo que tenemos es el de la ley sin deber lo que os comentaba de que si tenemos un enlace que en nuestro foro imaginaros en el foro creamos un foro o un blog con comentarios en nuestra web podemos debemos tener cuidado con que enlazamos con lo cual es interesante establecer normas de comunidad en nuestros webs en nuestros blogs también es fundamental en línea con lo que acabo de decir para los intermediarios los intermediarios pueden ser por ejemplo los que nos ARSIS que nos facilita el hosting seguramente uno de los prestadores de hosting más conocidos en España aunque normalmente la mayoría de proveedores de hosting vienen de Estados Unidos o ahora con la tendencia del cloud computing también vienen de Estados Unidos Microsoft Azure Amazon Cloud etc eso sí Amazon Cloud por ejemplo tiene servidores en Irlanda lo cual nos facilita las cosas porque en principio al tener servidores en Irlanda debe cumplir con la normativa de Irlanda que es estar armonizada teóricamente con la normativa española vía derecho comunitario con lo cual si somos un emprendedor que queremos lanzar nuestra plataforma no la pondremos en Amazon Estados Unidos la pondremos en Amazon Irlanda parece lo más sensato por cuestiones regulatorias fundamental la cuestión de la contratación por varios motivos uno por el tiempo de servicio el nivel de servicio los SLA los Service Level Agreement o los acuerdos de nivel de servicio o sea si tenemos una plataforma online obviamente queremos que responda que sea rápida que sea eficaz que no se caiga eso es fundamental y también a nivel de a nivel de posibles responsabilidades un aspecto clave o de exclusión de responsabilidad sin entrar ahora a profundizar en el régimen de exclusión de responsabilidades de la Ley de Servicios Sociales de Información y Comercio Electrónico el principio general vendría a ser que no seremos responsables si establecemos un procedimiento por el cual en cuanto sepamos o tengamos constancia o conocimiento efectivo utilizando la terminología de la ley retiremos los contenidos o los bloqueemos con lo cual eso debe estar establecido en el contrato o debe estar establecido en las condiciones generales de nuestra web además debemos tener en cuenta esa cuestión vis a vis nuestro cliente si somos un prestador de servicios de hosting o si somos el cliente vis a vis el proveedor porque claro si retiramos los contenidos vamos a incumplir un contrato una cosa es incumplir la ley lo que he comentado de la Ley de Servicios de Información y Comercio Electrónico y otra es incumplir un contrato porque estamos prestando un servicio si retiramos los contenidos lo incumplimos con lo cual debe estar establecido contractualmente que nos garantice la indemnidad versus el cliente porque el cliente no va a estar contento de que le retiren los contenidos no, en principio no estará incluso Mega Upload que era un caso bastante flagrante de infracción de contenidos había usuarios legítimos que tenían ahí sus datos datos que no necesariamente suponían ninguna infracción y esos contenidos han sido secuestrados por el FBI pero esa es otra cuestión creo que me sirve como ejemplo con lo cual vemos que los intermediarios los prestadores de servicios de hosting en el caso español además se ha regulado por ejemplo el tema de los enlaces la exclusión de responsabilidad por el tema de enlaces que en mi opinión no casa necesariamente muy bien con la nueva ley sin deber pero está establecida en la ley de servicios de la sociedad de formación y comercio electrónico que sigue ese principio general de que si retiramos los contenidos en cuanto tengamos conocimiento efectivo estaremos indemnes de responsabilidad pues deberemos tener cuidado si somos intermediarios incluso como digo no solo de prestar servicios de hosting o para los operadores de comunicaciones que todavía es más complejo sino simplemente que tengamos un blog con comentarios que se puedan enlazar etcétera bien hecho todo este ejercicio de contextualización ya paso a algunas recomendaciones que también creo que pueden servir de conclusiones a nivel conceptual yo creo que nos encontramos claramente en fase de transición estamos pasando de una sociedad postindustrial a una sociedad de la información del conocimiento y hay muchas y bueno muchas hay resistencias a dichos cambios pues claro si Google por ejemplo facilita muchos servicios gratuitos o hay muchos desarrolladores de software que facilitan aplicaciones software libre bueno necesariamente gratuito pero en cualquier caso de forma muy asequible los que hasta ahora vendían sus servicios o productos no están muy contentos lo vemos ejemplo palmario con la industria de contenidos sin entrar ahora a debatir las arquitecturas P2P pero también no sé los TomTom por ejemplo los GPS hasta ahora eran de pago el hardware con el software y bueno ahora tenemos el navigation de Google que es gratuito incluso ha obligado a que se faciliten GPS gratuitos alternativos o los Google Maps o Encarta aquella gran enciclopedia de Microsoft ahora tenemos Wikipedia o sea estamos viendo que se tiende a la gratuidad y que muchos de esos productos o servicios que hasta ahora había que pagar se han convertido en commodities claro todos los sestuarios no están muy de acuerdo lo cual parece parece muy razonable y utilizan todos sus recursos entre ellos los legales creo que también es uno de los motivos de que haya tantas demandas por infracciones de patentes de derechos de autor etcétera bien creo que esa transición seguirá y todo este ecosistema toda esta esta complejidad permanecerá mientras la tecnología se va evolucionando al paso que lo está haciendo y hasta que se establezca o no esa sociedad de la información bien cualquier caso todas esas tecnologías creo que permiten como decía un nivel de innovación si parangón y por tanto modelos de negocio nuevos que surgen sin parar ya sean nuevos productos o servicios o nuevos procesos en fase de nuevos procesos claramente creo que las comunidades virtuales están al alza comunidades virtuales que además puedan ofrecer talento por ejemplo estamos freelancer o como podemos contratar trabajadores o freelancers o autónomos vía internet se está extendiendo también y además en una sociedad cada vez más globalizada no solo en España que también hay ejemplos sino puedes contratar un freelancer en la India por ejemplo un desarrollador en la India a un precio mucho más asequible otra cuestión es el nivel de servicio sobre eso podríamos hablar también pero bien vemos que hay nuevos modelos de negocio o de open data yo tengo muchas esperanzas de que cuando el gobierno español los gobiernos autonómicos se decidan a implementar la open data van a surgir muchas aplicaciones en España basándose utilizándose o utilizando o explotando dichos datos veremos esperemos lo que os comentaba ese entiendo cambio radical que se requiere de proactividad versus reactividad no utilizar esa política de sistemas heredados sino ser proactivo a la hora de incluir el pensamiento legal en el desarrollo y explotación de modelos de negocio verlo como una variable que no solo podemos controlar sino que podemos utilizar en nuestro beneficio para intentar maximizar el valor de nuestra empresa no solo para minimizar los legales que también lógicamente para ello hay varias técnicas bastante eficaces como es un análisis y gestión de riesgos legales con carácter previo cuando tenemos un modelo de negocio tenemos nuestro plan de negocio estamos haciendo las cuentas el plan financiero el plan de marketing tener en cuenta también los aspectos legales del plan de marketing si lo vamos a lanzar en redes sociales o no si vamos a utilizar determinada licencia de si nuestro modelo de negocio se va a basar en el producto o en el servicio o ambos si va a ser premio o no etc también creo que es muy recomendable utilizar una matriz de inteligencia o de información que aúne los recursos de innovación legal negocio marketing e informática de informática luego podríamos discriminar si micro macro infraestructura etc pero bueno en cualquier caso que tenga también en cuenta los aspectos técnicos a la hora de la toma de decisiones lógicamente si somos emprendedores seguramente va a haber una persona que va a tener más de varios roles no solo uno de los que apunto en esa lista en cualquier caso tenerlo en cuenta ya sea con una o varias personas pero si conviene tener un grupo de trabajo o al menos una persona si somos una micro empresa que se dedique a dichas cuestiones y que además no solo lo haga en fase de diseño sino también a nivel de aplicación a nivel de mantenimiento de dicha toma de decisiones o sea todo el ciclo de vida del negocio no solo al principio muy recomendable también lo que os comentaba de bueno qué dispositivos utilizamos políticas de calidad del software y de los dispositivos en un mundo cada vez más interconectado las vulnerabilidades están ahí hay unos sistemas operativos más o menos vulnerables hay unos navegadores más o menos navegables hay unas aplicaciones más o menos seguras etcétera tener claro unas políticas tanto de adquisición de hardware como de uso de esos dispositivos tanto a nivel de adquisición de las licencias que también o y o del uso que vamos a hacer de las mismas para intentar minimizar esos riesgos entre todas las cuestiones no solo lo que os comentaba tanto por el tema de imagen corporativa como por el hecho de disminución de las responsabilidades dentro de esas vulnerabilidades los usuarios son son un riesgo potencial también con lo cual la formación y divulgación no solo redundará en explotar ese talento sino en tener si me permitís la expresión y en este carácter en este caso totalmente neutra de empleados más inteligentes con mayores competencias tecnológicas que creo es esencial hoy en día pero que además redunda en la posibilidad o en la opción de minimizar dichos riesgos con lo cual formación y divulgación en la empresa también resulta fundamental asociado a esas políticas que os comentaba el testeo de las políticas de seguridad lo que os trataba de transmitir o sea no solo tratar la protección de datos de carácter personal como el cumplimiento regulatorio sino como un concepto más amplio de seguridad del negocio y dentro de ese concepto de seguridad del negocio utilizar lo que el documento de seguridad el reglamento de desarrollo de la LOPD etc. os exige para incrementar la seguridad del negocio no solo de las bases de datos de carácter personal de vuestra empresa entre otras cuestiones el documento de seguridad exige una auditoría con una prioridad máxima vía anual etc. que os puede servir para auditar el nivel de cumplimiento pero también el nivel de seguridad de las empresas es decir la auditoría informática y utilizar técnicas por ejemplo de testeo de esa seguridad con carácter periódico etc. El tema contractual no tengáis miedo a los contratos sin duda es mucho mejor firmar contratos y no es tan complicado podéis hacer varias cosas podéis redactar vosotros mismos lógicamente y para eso hay benchmarking contactos etc. o acudir a un abogado que os asesore bien en los contratos os servirán por ejemplo para cumplir con la normativa artículo 12 de la ley orgánica de protección de datos así lo exige para los encargados de tratamiento o si no los redactáis vosotros mismos empecéis a redactarlos será más fácil la comunicación con los abogados para que los formulen incluso hay alguna plataforma web que vende esos contratos hay modelos de contratos fácilmente accesibles de pago normalmente y os los podéis descargar etc. o utilizar modelos para intentar racionalizar los costes en este caso jurídicos pero en cualquier caso es interesante el que me parece fundamental y es bastante intuitivo es el de confidencialidad incluir las cláusulas de no competencia incluso en las cartas de intenciones cuando estéis negociando etc. y el del nivel de servicio sobre todo con los proveedores tenerlo en cuenta siempre no me canso de ver facturas en lugar de contratos y una factura no es suficiente con el prestador de hosting o con la agencia de publicidad etc. también llama la atención no solo el más o menos protección de nuestra propiedad intelectual industrial sino simplemente que no se haga un inventario tener un portafolio claro inventariado de cuál es nuestra propiedad intelectual industrial porque es un activo de la empresa sobre todo para venderlo y luego obviamente a nivel de protección cómo lo podemos proteger lo que os comentaba de tomar discernir y tomar una decisión racional de si vamos a registrar una marca o no de si vamos a registrar una potente o no de dónde la vamos a registrar etc. y finalmente los códigos de conducta que formarían parte de ese concepto más global de arquitectura legal de cumplimiento dentro de la empresa y que podemos utilizar para nuestras relaciones versus o vis a vis los empleados y vis a vis el mundo que podemos hacer a nivel de uso de aplicaciones de internet redes sociales seguridad de la información etc. y bien ahora solo me queda agradeceros vuestra atención espero que os haya resultado de interés y quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que que os guste formular ¿también? 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 ¿tenía alguna relacionada por todo con el tema de un poco de las relaciones internacionales tanto a nivel de comercio económico que la gente tiene clientes en el extranjero como todo el tema de el coaching que antes ha salido un poco de figura si si está en España o están en el extranjero son más baratos los americanos pero si eso puede tener problemas en cuanto a que ya la legislación que se aplicaría en mi caso sería la mandíbula de americana y no la española etc. eso por un lado y por otro lado a nivel de comercio electrónico ¿qué legislación se aplica? ¿la española? ¿la americana? ¿porque son más y más fuertes? Ahí yo tengo una laguna bastante grande en cuanto a todo esto porque además es bastante cambiante el problema Vale, trataré de responderlas a todas Porque además en el tema de los coaching por ejemplo no sabes a ciencia cierta dónde está el servidor donde está tu web Teóricamente sí pero si está en la nube puede ser hasta un servidor virtual que físicamente esté en medio de la tienda de ellos en medio de la tienda de países o sea no sabes dónde tienes tus cosas y con control sabes qué necesitas el palo Sí el palo Bien el tema del hosting es por cuestión de masa crítica que en Estados Unidos es mucho más asequible y de hecho no sé pero aproximadamente más del 50% de los hosting o alojamientos del mundo radican en Estados Unidos Claro eso se está modificando con lo que comentaba de las tendencias de computación el co-computing etcétera Bien contestando a tu pregunta es extremadamente compleja la cuestión de la jurisdicción competente legislación aplicable para este tipo de situaciones porque en el contrato o en las condiciones de servicio ya tendemos a cláusulas estándar solo hay que mirar la Amazon Cloud y lo veremos que incluye el nivel de servicio importante veremos que normalmente si el proveedor es americano la jurisdicción competente la jurisdicción aplicable va a ser la norteamericana eso no casa muy bien por ejemplo con la cláusula o con la jurisdicción con la la cláusula de competencia de la ley orgánica de protección de datos de carácter personal que dice cualquier tratamiento de datos personales en España bueno viene a decir cualquier tratamiento de datos de carácter personal en España será aplicable la ley orgánica de protección de datos con lo cual sería aplicable la legislación española cuando el contrato dice que sería aplicable la norteamericana sin obviar la cuestión de la transferencia internacional de datos lo que os comentaba de Amazon Cloud o sea si puedes elegir entre un servidor de Estados Unidos y un servidor de Irlanda elige Irlanda porque para empezar ya no es una transferencia internacional de datos de carácter personal que no deberá registrar ante la Agencia Española de Protección de Datos que además el contrato será mucho más sencillo porque los contratos de transferencia internacional son mucho más complejos profundos y extensos que los de encargado de tratamiento de acuerdo al 12 de la ley orgánica de protección de datos con lo cual no te puedo responder con rotundidad o con en términos absolutos en el sentido de que jurisdicción y legislación es aplicable porque según el contrato será la americana digamos que eso es lo que gobierna la relación pero puntualmente puede ser aplicable como en el caso de la ley orgánica de protección de datos la española en cuanto al comercio electrónico que también me preguntabas pues un poquito bueno también es complejo al respecto hay que tener en cuenta que tú por ejemplo puedes ir a una plataforma tipo Facebook y vender vía Facebook o Amazon en Amazon también hay una plataforma para vender productos y servicios o eBay bueno hay varias plataformas con lo cual no necesitas ni siquiera infraestructura porque estás en una plataforma tercera tendrás que pagar las comisiones o si es software o un videojuego etcétera pues Apple Store etcétera dicho esto el comercio electrónico si tú eres una empresa española que radica en España la norma que gobierna va a ser la ley de servicios de información y comercio electrónico de acuerdo a su ámbito de aplicación lo cual no es óbice lo que os comentaba de la globalidad de la nueva economía de que puede ser aplicable a otra legislación que lo puede ser porque por ejemplo un desarrollador de software hace una aplicación aquí en España y a lo mejor infringe una patente en Estados Unidos como principio general aplica el derecho español si tú eres una empresa española cuya actividad radica aquí que al respecto bueno me gustaría citar el ejemplo de Zara que Zara ha lanzado una plataforma hasta cierto punto disruptora y radica en Irlanda por una cuestión de economía de opción básicamente por fiscalidad aprovechando el mercado interior el derecho comunitario por eso os comentaba que cuando toméis la decisión de lanzar una plataforma de comercio electrónico que son hoy en día realmente sencillas de lanzar otra cosa es que tengan éxito más allá de la logística es interesante determinar el marco geográfico de la misma por temas de legislación y lo podemos intentar parametrizar he contestado ¿aconsejarías buscar hosting en España para evitarse algún problema que otro o no hace falta aceptar bueno para complicarlo un poco más citaré la Patriot Act americana que aplica a todas las empresas americanas con lo cual si tú tienes un proveedor de hosting o de cloud computing americano la Patriot Act que choca frontalmente con la directiva comunitaria de protección de datos seguramente va a aplicar veremos que pasa han tratado de ponerse de acuerdo la Unión Europea y Estados Unidos al respecto pero bueno obviemos la Patriot Act para no hacerlo más complicado de lo estrictamente necesario yo en cualquier caso recomiendo siempre el ámbito comunitario si no español ¿por qué? lo que comentaba priormente no hay transferencia internacional de datos de cárter personal a nivel legal o sea si hay prácticamente está claro hay una transferencia internacional está en otro país pero como no es extra comunitaria no se considera transferencia internacional lo cual simplifica enormemente ese tratamiento asimismo no solo simplifica el tratamiento sino también como consecuencia simplifica el contrato porque el contrato solo tendrá que cumplir con las disposiciones del artículo 12 de la ley orgánica de protección de datos básicamente que es el encargado del tratamiento seguirá las instrucciones del responsable del fichero que solo tratará los datos para la finalidad del tratamiento contratado que devolverá o cancelará los datos una vez finalice la relación negocial que implementará las medidas de seguridad de acuerdo a la ley orgánica de protección de datos de cárter personal y artículo 9 y el reglamento que la desarrolla con lo cual lo simplifica enormemente tal vez sea un poco más costoso económicamente pero entiendo que los beneficios legales lo recomiendan más preguntas yo algo básico lo primero que tengo que hacer cuando yo quiero abrir la web y en la web pues tienen que pagar los usuarios y tal ¿qué es lo primero que tengo que hacer en el aspecto de ¿tengo que hacer una auditoría o tengo que o sea ¿me leo la ley y veo si la cumplo o en primer lugar has de poder facturar es decir darte de alta en hacienda constituir una sociedad o declararte como autónomo para poder facturar y poder vender o sea titularidad de la actividad académica luego el tema de la constitución de la sociedad pues también es interesante por cuestiones de responsabilidad etc dicho esto que es más convencional ¿no? más tradicional en cuanto a la plataforma que me comentabas sí yo siempre recomiendo el benchmarking tú te miras webs de referencia te miras cómo funcionan el workflow todo lo que puedes acceder desde la web miras sus condiciones te haces una idea de cómo funcionan los procesos sus condiciones legales siempre hay buenos ejemplos y eso te ayuda si además te miras la ley miel sobrejuelas conozco pocos casos de que se lean las leyes aplicables porque como habrás podido intuir por mi presentación son muchas pero si te las miras obviamente mucho mejor entre otras cosas porque para empezar ya tendrás conocimiento y con ese conocimiento podrás tomar decisiones mejor fundadas entonces bien la ley la ley específica para el tema de contratación electrónica es la ley de servicios de sociedad de información en comercio electrónico que además tiene sus disposiciones respecto a lo que es el procedimiento de contratación cómo funciona los requisitos etcétera ¿qué diferencia hay entre a los dos de plataforma electrónica y qué diferencia hay entre marca y logo? bueno digamos que el logo puede ser marca pero no siempre no necesariamente ¿yo tengo que registrar el logo? no no es una obligación ¿y para qué no sirve? en principio si tú diseñas un logo puedes proteger vía marcaria perdón dicho logo te sirve a nivel de protección básicamente para que no te lo no te lo plagien o sea no te lo copien o no te lo manipulen o no lo pongan en una página tal vez indeseada es un tema de titularidad que luego después lo quieres comercializar porque el logo es tan creativo tan potente que lo puedes llegar a licenciar cosa que por cierto se puede hacer extensible a marcas a productos farmacéuticos etcétera o sea la licencia es un recurso muy útil y puede conceder recursos a la empresa pues mejor o sea es decir no solo a nivel de protección sino a nivel de negocio puede ser útil las marcas de logo pueden ser visuales o mixtas lo que comentaba de los distintos tipos de marca si tú por ejemplo tienes un logo y un claim puedes registrar una marca mixta si tú tienes simplemente el logo puedes registrar una marca visual y después puedes elegir las clases lo que pasa es que cuantas más clases se incrementan los costes y luego para añadir una capa más puedes elegir el ámbito geográfico de la marca yo para normalmente para microempresas pequeñas empresas la marca es un recurso útil pero pero recomiendo a nivel estatal porque si no los costes son exacerbados os comentaré una anécdota muy rápidamente una empresa de videojuegos que bueno quería bueno estaba en fase de crecimiento y me consulta respecto al tema de propiedad intelectual industrial no solo de los videojuegos sino de las marcas y que quería registrar las marcas o sea es decir el título de los videojuegos como marca en todos los países bueno todos no pero en distintos ámbitos los costes eran descomunales descomunales es mucho más económico y más ágil registrar el nombre de dominio hacer un canal de youtube con el videojuego o hacer un canal de youtube con el nombre de la empresa y lanzar los videojuegos ahí las vanities urls que si el perfil de facebook etcétera depende si dispones del community manager y de los recursos para ello y luego el tema de marcas pues pues bueno intentar solidificar eso lógicamente mediante una marca si es posible y luego más adelante si el videojuego es un bombazo pues ya veremos si lo registramos en más países pasa es que normalmente los actores con deep pockets que tienen recursos suficientes para registrar en distintos foros geográficos son los grandes actores tipo apple google etcétera que tienen marcas en todas partes pero un emprendedor una microempresa sobre todo en fase de desarrollo difícilmente va a poder registrar marcas en muchos lugares al respecto también el copyright es un recurso útil si os miráis el sitio web o la página web del registro de la propiedad intelectual veréis que se pueden registrar cosas lo digo porque marcas y patentes sobre todo estas últimas son formas de protección caras podemos discutir si son muy caras o más o menos caras o hace kilos etcétera eso lo podemos debatir pero hay otras opciones en algunos casos entonces por ejemplo el registro de la propiedad intelectual veréis que se pueden registrar hasta por ejemplo software se puede registrar en el registro de la propiedad intelectual el inconveniente es muy barato el registro de la propiedad intelectual el inconveniente es que es público con lo cual tal vez sea mejor un depósito scroll antenotario de tu software por ejemplo o otras soluciones tipo safe creative que es una web en la que también puedes registrar logos software y otras creaciones intelectuales hay muchas imágenes donde te ponen el copyright que no lo puedes copiar pero hay algunas hay muchísimas en el trabajo o sea tú puedes utilizar esa ¿cómo te aseguras de que eso no está protegido o que tiene copyright esa imagen si no te aparece? ¿sólo puedes utilizar las imágenes que tienen que están libres de derecha? básicamente sí porque el copyright de forma análoga en el derecho anglosajón y el derecho continental está protegido desde el momento de la creación con lo cual independientemente de si lo ¿eh? ¿no hace falta que te lo explique? ¿no puedes coger? a ver lo que es práctica universal es la C y todos los derechos reservados no verás tantos actores que te describen exactamente a qué se refieren o sea una política o una cláusula copyright desarrollada se requiere un conocimiento algo más técnico pero si te pone copyright todos los derechos reservados no lo vas a poder utilizar salvo que tengas la licencia del titular lo que pasa es que por ejemplo ves lo que comentaba el ejemplo de Pinterest en las fotos de los artículos de las entradas de blogs webs etc no siempre no siempre está hecha la mención del copyright respecto al artículo sino que normalmente no lo está respecto a la fotografía aunque se está extendiendo cada vez veréis más Flickr tal o fotógrafo tal derechos todos los derechos reservados o no claro en muchos casos tú vas a un artículo ves el artículo sí está copyright pero no se refiere a la fotografía del artículo que no es del autor del artículo se genera cierta duda pero contestando a tu pregunta como principio general si no tienes la autorización expresa o una licencia en la que se especifique vía Creative Commons que sí podrás utilizar no los puedes utilizar yo no me refería eso me refería a que te apareciera a que no te aparece el símbolo y tiene copyright si no te aparece el símbolo no tiene copyright ¿tú puedes poner esa imagen si no te aparece? ¿realmente ves imágenes sin ningún símbolo? sí ¿sí? también tú por ejemplo me refiero a la imagen por ejemplo la parte de imagen en Google pones una palabra le das imagen te metes y no te aparece el símbolo bueno a ver varias cosas si vas a Google y pones avanzada ahí te aparece el tipo de búsqueda y te va a decir puedes elegir puedes filtrar búsqueda de imágenes libres de Creative Commons de imágenes restringidas etc primer punto segundo punto esté o no en la foto muchas veces hay marcas de agua o un recurso tecnológico en la fotografía que no está a simple vista pero sí se reservan los derechos las marcas de agua un claro ejemplo muy extendida con lo cual si si no está autorizado expresamente o consigues le envías un correo electrónico yo la puedo utilizar o te lo expresa bueno si no te lo expresa te genera la duda pero sin la autorización como como pauta de conducta no te recomiendo que utilices ninguna ninguna imagen porque a lo mejor está una a lo mejor ha implementado una marca de agua de hecho hay software para ver si hay marcas de agua etc pero igualmente no sin autorización no lo utilizaría es que es muy descuidado tener imágenes sin ningún sin ningún sin ningún tipo de reserva o sea sin ningún tipo de licencia a lo mejor no te has dado cuenta o a lo mejor realmente el autor es muy descuidado pero en cualquier caso lo de la C no es un requisito sin ecuano o sea como decía desde el momento de la creación está protegido por derechos de autor bueno los parámetros de búsqueda de Google de Google Imágenes tú puedes elegir que solo te busque imágenes con licencias Creative Commons por ejemplo o en Flickr igual las licencias Creative Commons no son absolutamente libres hay seis tipos de licencias Creative Commons que conceden más o menos derechos hay que estar atento al respecto también son más flexibles que la que la cláusula copyright al uso pero igualmente sí que de alguna forma parametrizan esa licencia se podría decir hablar de su vida o no cuando por ejemplo se plantea que se ponen dos líneas ese mismo líneas primero se ponen con E y un A en con Alboleda punto E y yo digo pues yo voy a por mañana Alboleda punto con me dedico al mismo otro profesional que estoy en el Ministerio de Jurística y lo tengo sin ningún con pero ahora la presencia o otra persona cuando buscas en Google sale simplemente la mía o el A en con todo que está detrás y no sale o el favor la filia a la persona ¿podría ser en este caso que legalmente podría ser una actividad contra mi maquitarme la denominación y tal o no sería así potencialmente sí podría ejercer una acción de infracción de propiedad industrial si la marca está registrada podría intentar recuperar el nombre de dominio por considerar que lo está utilizando ilícitamente podría también ejercer o sea hay un arsenal relativamente amplio ejercer una acción de competencia desleal por intentar aprovechar en el mercado la buena reputación del otro o sea opciones sí que hay con lo cual ciertos riesgos entraña ese tipo de práctica potencialmente sí bueno aquí hay que discernir si estamos hablando de un genérico superior o de un geográfico es decir el punto S se concede en el ámbito español son bastante estrictos con el tema de marcas que tampoco infrinja razones sociales registradas en el registro mercantil etc el punto com es mucho más amplio mucho más flexible lo podemos registrar en cualquier momento aparte nos podemos encontrar que hay un punto com punto AR en Argentina y nosotros tenemos el punto com o tenemos el punto S y la marca argentina está registrada en Europa o en España o sea al respecto yo siempre recomiendo hacer una búsqueda en Google hacer una búsqueda en la Oficina Española de Patentes y Marcas si accedéis a la página web veréis que tiene tiene búsquedas de marcas tanto internacionales comunitarias como españolas con lo cual ya o sea hay elementos inmediatos accesibles para que se pueda hacer una búsqueda y comprobar que no se no se está infringiendo la propiedad industrial de ningún posible competidor o de ningún actor económico eso como mínimo luego lógicamente lo que os comentaba sentarse oye vamos a registrar tales dominios vamos a registrar tales marcas bueno solicitar el registro de tales marcas y solicitar el registro de tales vanities y urls y hacerlo todo globalmente no solo a nivel de evitar infracciones sino también de tener un portafolio sólido sí 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 de hecho se ha modificado recientemente por la cuestión de la ley sin debert el tema de la obligación de proteger con la de cumplir con la normativa de propiedad intelectual industrial de la retirada de las webs en su caso mediante la comisión o sea sí seguramente bueno posiblemente si se reforma el marco legal de protección de datos a nivel comunitario se pueda modificar el tema de las comunicaciones electrónicas de hecho hay una directiva sobre cookies que he olvidado mencionar aprobada cuyo plazo de incorporación al derecho español no se ha aprovechado o sea el derecho español no cumple con la directiva sobre cookies que establece una serie de obligaciones de información respecto a las cookies más posibilidades de cambio sí 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 es incluso diría que incluso probable que se llegue a modificar de hecho desde desde su establecimiento inicial se ha modificado ya en numerosas ocasiones lo que he comentado de las comunicaciones electrónicas la Sindebert la ley de impulso a la sociedad de la información que obligaba establecía esa cláusula de informar para la cláusula esa obligación de información a los intermediarios de qué medidas de seguridad establecidos se retiró la obligación de registrar el nombre de dominio que existía previamente o sea sí sí no creo que haya una global no no creo incluso si España modificase radicalmente su aproximación a internet y a los negocios electrónicos no creo que que lo hiciera a nivel de técnica legislativa modificando totalmente o sea derogando la ley y aprobando una nueva sino mediante modificaciones parciales más preguntas antes me he aburrido una cosa de pero no lo creo que no ah sí hablando de los bueno de los registros de los nombres de dominio que puede ser .com .es .org .cat .com he recomendado entonces digamos reservar un amplio elenco de .xx bueno .xx no que ya es necesario que nosotros no pero sino de .com que sea para proteger un poco el nombre de la bueno yo es que lo veo como un activo no solo a nivel de protección o sea los nombres de dominio .x 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 No hace falta implementar una web con ese nombre .x lógicamente has de tener en cuenta tus recursos económicos para registrar n nombres de dominio pero una vez .x 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 Exacto bueno también depende de tu modelo de negocio si eres una plataforma de multimedia seguramente te va a interesar el .tv de tu value inicialmente esa es otra historia pero como se pueden registrar además paquetes enteros de nombres de dominio su gestión es bastante ágil si dispones de los recursos económicos y tiene un sentido el registro yo lo recomiendo así sin duda .x 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 tipo RojaDirecta, hemos visto que los dominios americanos han sido secuestrados, el RojaDirecta.com ya no funciona, si accedéis veréis Sessio, DNS, porque van a las DNS, que pasan casi todas por Estados Unidos, dada la arquitectura de Internet, y te bloquean o secuestran el nombre de dominio, con lo cual es interesante, por ejemplo, el .s, el .me, o otros nombres de dominio que no puedan ser secuestrados por el derecho americano, que se está poniendo bastante severo, si no regresivo, en temas de propiedad intelectual industrial. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, y damos por concluida la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.